Oye, oye, silencio, silencio, oye, este hombre... Un, dos, tres... Vengo a traerte una parranda navideña, vengo a traerte una parranda navideña Con mis amigos esta noche en tu balcón, vengo a traerte el abrazo de un amigo Y una parranda que sabe a tradición Vengo a traerte el abrazo de un amigo, y una parranda que sabe a tradición Vengo a traerte el abrazo de un amigo, y una parranda que sabe a tradición Vengo a traerte un cuatro puertorriqueño, vengo a traerte un cuatro puertorriqueño Vengo a traerte un saludo de emoción Vengo a traerte el abrazo de un amigo De una parranda que sabe a tradición Vengo a traerte el abrazo de un amigo De una parranda que sabe a tradición Vengo a traerte el abrazo de un amigo De una parranda que sabe a tradición Vengo a decirte que los reyes este año Vengo a decirte que los reyes de este año traerán cariño, esperanza, paz y amor Vengo a traerte el abrazo de un amigo y una parranda que sabe a tradición Vengo a traerte el abrazo de un amigo y una parranda que sabe a tradición Vengo a traerte el abrazo de un amigo y una parranda que sabe a tradición Y esta es la parranda mía, que sabe a tradición En mi lindo comerío, que sabe a tradición Un cuatro puertorriqueño, que sabe a tradición En Quito, Cane, Seguiro, que sabe a tradición En mi barrio Doña Elena, que sabe a tradición Esto es una trulla buena, que sabe a tradición Vengo a traerte la brasa de un amigo Y una parranda que sabe a tradición Vengo a traerte la brasa de un amigo Y una parranda que sabe a tradición Porque la montaña, sabe a navidad ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es!